¡Garracheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a la ruta de la garnacha. Yo soy Lalo Villar y el día de hoy, muchachos, vamos a hacer recorrido de taquerías en la Gustavo Amadero. Como siempre, ustedes son los principales que me recomiendan las cosas, así que si tienen alguna recomendación en las redes sociales, ahí estoy para servirles. Y en esta ocasión, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con una primera taquería que nació en 1960. Una institución de verdad que es una locura la cantidad de personas que está comentando que es una delicia. Su nombre es La Taquería La Tapatía y vean nada más el pequeño lugar donde empezó esta historia en 1960. Para ahora, vean nada más qué gigantesca taquería son. Oigan vean nada más, esta pues ya es la taquería grandota, allá está el puestecito de lámina y vean nada más aquí las tortillas están haciendo al momento. Oigan señorita, ¿las tortillas son para los tacos o para las quesadillas? Para el plato de vino y el taco grande, para quesadillas de queso, cocinadas. Ok, perfecto, bueno, eso ya es un plus la verdad bastante bueno. Tienen como varias secciones, varias áreas, aquí tenemos el área de cabeza. ¿Todavía alcanza uno de piquitos mi carnal? Claro. Todavía, uh, piquitos es mi recomendación, piquitos, ese es el bueno. ¿Lengua todavía tienes? Claro. Ahorita te voy a pedir uno y uno yo creo. De este lado pondrían nada más la choricera gigante. ¿Qué tienes aquí mi jefe? Aquí tenemos el longaniza, manito, tripita. Longaniza, tripita, ¿es manteca o es aceite? Vamos, es un aceite. ¿Es aceite? Es un aceite. Y se ve bueno, ¿eh? ¿Qué tal están mi jefe? Súper lujo. Súper lujo. Yo trabajé aquí hace 30 años. ¿Usted trabajó aquí? O sea, de taquero a taquero, ¿qué tal están? Porque yo tengo, yo me voy a esta plaza de Aragón y mira dónde estoy. Nada más no le digan a mi vieja. No, nada más no le digan por qué no. No, pues ¿de qué se pide? De suadero, es lo mejor. Suaderito, es lo mejor. Perfecto. Y te digo, en 30 años que traigo aquí sigue teniendo el mismo sabor, sigue teniendo hasta la salsa. Lo mismo. Yo trabajé de chef también, pero hasta hace menos creo que el sabor es el mismo. No, pues ya con eso ya le podemos creer, ¿eh? Que mejor alguien, uno cuando come de su propio veneno es que sabe que está muy emocionado, mi jefe. Claro, porque sí. Ahí está. Tenemos planta en planchita. La planchita nada más es para poner los de tripa o algo así. No, ahí lo vamos para dorar los de tripa. Para dorar los de tripa. Nada más. Sí. Órale, perfecto. Oigan, y obviamente como son estilo Jalisco, pues del otro lado tenemos el Pascón. Y sí, huele, ¿eh? Huele bastante a mero Jalisco. Yo ya estoy babeando, no sé ustedes, vamos a pedir. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Te podemos ofrecer algo? Primero, una agüita, ¿de qué tienes? Tenemos horchata y jamaica. Yo creo que una jamaica, por favor, para empezar. Qué rápida es, mucha, no puede ser. Eso es lo que nos... Oye, ¿y por qué en una licuadora? Porque pues hay que tener algo particular, ¿no? Somos la tapatía. Está buena, ¿eh? Carajos. Es natural. Es natural. Sí. Y sí está bastante buena, ¿eh? Sí. ¿De qué tienen tacos? Tenemos tacos de suadero, longaniza, tripa, cabeza, birria, pastor, campechanos, órdenes de bistedo, de pollo. Ah. Tenemos plato de birria, quesadillas de queso con las carnes a la lección. Ok. Mira, yo creo que te voy a encargar, vamos a ir un taco de todo menos la orden. Ok. Un taco de birria, de suadero, de tripa, campechanos, de pastor y de cabeza que sea de piquitos. De picos, sí. Por favor. Entonces, ¿para llevar cebolla y cilantro? Todo, por favor. ¿También con la salsa o la salsa al gusto? Las dos cosas. ¿Las dos o las tres? Las tres cosas. Las tres, ok. Dame un segundo y te traigo. Vale, gracias. De nada. Oigan, vean esto, ¿eh? Una licuadora. Es el agua de Jamaica, que la verdad, sí es natural, se siente, no es jarabe si estás probando realmente la flor de Jamaica hecha agua chulada. Mira. Uy, muchas gracias, Licha. ¿Qué son las salsas? La salsa verde es para la cabeza. Cabeza. En especial. Ok. La salsa roja es para el pastor. Ok. Y esta salsa es la receta secreta de la casa, que viene siendo para suadero, longaniza, cabeza. Oye, ¿y de qué está hecha, eh? Es un secreto. Ay, no sé si es. Bueno, pues vamos a probarlo, muchas gracias. Adelante, provecho. Gracias. Vean nada más qué hermoso plato es esto, eh. O sea, si ustedes no vienen por este plato, no sé qué están esperando. Neta, se ve muy bonito. Es como para llevártelo a tu casa y dormir a su lado y así ser felices toda la vida. Se ve increíblemente bonito. Vamos a empezar con cuál. Con pastor, ¿cómo de que no? Miren, yo ya les pedí que le pusieran la salsa. Normalmente aquí están las salsas en la mesa, pero para que tú, pues, te pueda servir el gusto. Vamos a ver qué tal este pastor, que huele bastante bien. Taquito chiquito. Doble tortilla, bien llenecito, como de que no. A ver qué tal. Aprovechito. Al momento de que lo pruebas, ya te estás enamorando de esos tacos, hombre. Muy diferente la salsa, eso sí, eh. La receta del pastor está perfecta, muy perfecta. Pero la salsa sí le da un toque diferente a los de Guadalajara, a los de Jalisco. Sobre todo a los altos de Jalisco en Atotonil, con Jesús María, Arandas, Jalisco. Esta salsa no tiene tanto chile chipotle y se siente bastante buena. La receta perfecta, que por cierto, para mí es de las mejores. Vámonos con el de tripita, miren. Tripita dorada, una salsa también distinta, eh. Sí, las salsas aquí juegan un papel importante porque la taquería se ha puesto las pilas para poder hacer su propia receta. Vamos a ver qué tal está. Aprovechito y perdóname, nutriólogo, por esta vida gorda. Pero ve nomás. Ve nomás. Pura sabrosura. Oigan, además te dan nopalitos, te dan cebollitas ahí mismo de la choricera. Es un festín de verdad esa taquería. Vean nomás el de suadero. Vean ese pedazo de suadero. Este parece de birria en realidad, eh. Sí, 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 es birria, no es suadero. Y bien, eh, bastante bien. También la salsita tiene mucho sabor, el adobo de la carne. Oigan, hijo, pues estos siete tacos se van a ir como agua y todavía tenemos que ir a más taquerías, no puede ser posible. Ahora vámonos con el de cabeza. Recuerden siempre ponerle un poco de sal porque no lleva limoncito. Este es salsa verde. Yo lo pedí de piquitos que es básicamente el cachete. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de la cabeza. Ponle en los comentarios cuál te gusta más a ti. Chulada. Ya también les digo que el sabor de las salsas es completamente necesito a otras taquerías, eh. Y de pronto si hay un choque como de, haches, este sabor no lo conocía con este taco. Ninguno me ha quedado mal. Te los puedo asegurar. Cuéntanos, 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 si te pudiste mandar. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, la historia de la tapatía se remonta a más de 60 años de tradición de familia. Empezó esta taquería muy pequeño y a lo largo de los años ha ido creciendo. Enfrente de nosotros también tenemos extensiones de lo que es la taquería. Oye, ¿y dónde empezó? Aquí. ¿Ese fue? Este fue el inicio. Aquí, aquí en donde estamos parados, es donde se inició el lugar de la taquería. Manejamos tacos de suadero, tripa, longaniza, pastor, cabeza, birria. También tenemos gringas, tortas, quesadillas, flautas. Oye, ¿y de dónde son originarios? Mira, los dueños son originarios de Jalisco, de Arandas, Jalisco. Por eso el nombre de la tapatía. Y vámonos por último, el de suadero. Gotitas de limón nomás. Y ahora sí, qué bien empezó la noche, eh. Me emociona mucho estar en un lugar como este porque todos y cada uno de los productos, de los tacos, del agua, la salsa, ha estado increíble. Y así es como coronamos esta gran, gran recomendación para todos ustedes de venir aquí a la tapatía. Ahora entiendo tantos, tantos sus recomendaciones, ¿eh? Gracias, garnacheros. Hacen a un gordo muy feliz sus recomendaciones. Con permiso. Vean nada más. Virre de res, ¿verdad? Sí. Virre de res. Estilo Jalisco. Estilo Jalisco. ¿Y eso? Es una quesadilla de pastor. Vámonos. Está chiquita, ¿no? Esas son las tortillas que están haciendo aquí en un momento, ¿verdad? Sí, es al momento. Ok. ¿Esa tú la hiciste, verdad? Sí. Uy, con razón se ve tan bonito. Vean nomás el tamaño de la quesadilla. Vean nomás. La pedí de pastor porque, como les dije, es una de las recetas que más me gustan. Con tortillita hecha al momento. ¡Qué felicidad! Y de este lado, el plato de birria. Y eso, a ver. Nada más poquito. A ver qué tal está. Aprovechito. Yo soy más de birra de chivo, pero a mucha gente no le gusta el sabor tan fuerte que es la carne de chivo. Esa de res, muy buena, ¿eh? Sí tiene toque estilo Jalisco. Bien. A mí me han enamorado muchísimo más los tacos, para ser sincero. Hay nomás una mordidita, hombre. Hay nomás una quesadillita. Quiera comer garnacha. Me parece perfecto, ¿eh? Maestro. Vamos por por... Ustedes le pueden poner la carne que quieran a esta quesadilla. Yo, como les dije, la pedí de pastor. Ya está. Gracias, Tapatía, ¿eh? Muchas gracias por hacer feliz a mucha, mucha gente. Tiene con unos 20 años que vengo aquí. A mí me gusta mucho el suadero. Yo le recomiendo a la gente tripa, los combinados y el suadero. Mis favoritos es la lengua, el suadero y la tripa. Oigan, queda un pequeño espacio en el estómago y va a ser ocupado por un buen postre. ¿De qué tienen? Nosotros manejamos aquí. Tenemos plan napolitano. Tenemos... Veme la parte. Perdón, Licha. Te lo voy a... No, perdón. Te lo voy a... Tenemos pasteles. Tenemos pasteles de queso de salsamora. Pastel de turín y de chocolate. Ok. Tenemos arroz con leche. ¿Cuál es el postre más vendido, Licha? Lo de nosotros, lo de la casa. Tenemos la jericaya. Quien no vino a la Tapatía y no probó la jericaya, no vino. Tenemos gelatina, el arroz con leche y el plan napolitano. Perfecto, Licha. Gracias. Me vas a hacer engordar, pero gracias. Para eso estamos. Para que se vayan bien contentos. Eso que de qué. Híjole. Vean nomás. Yo soy bien flanero. No le puedo decir que no a un plan napolitano. ¿Qué me lo ponen aquí enfrente de mí? ¿Qué hace uno? Más que comerlo. Y vean qué bonito se ve, hombre. Está delicioso. Sí. Uno es feliz en este lugar. Sin lugar a otro. Sin lugar a otro. Nos encontramos en Poniento 112, número 855, Colonia Panamericana, Delegación Gustavo Amadero. Abrimos de domingo a domingo, de lunes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 12 del día, de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Los tacos cuestan 15 pesos. La birria tiene un costo de 115 pesos el plato grande y 100 pesos el plato chico. Oigan, decir cuál es el taco favorito de la tapatía es bastante difícil, ¿eh? Gran atención, gran carne, gran tortilla, grandes salsas. Cualquier taco que ustedes prueben de verdad que merece las palmas porque le ponen todas las ganas. Una gran agua de jamaica, como debe de ser hecha bien. La de horchata está perfecta también. El flan para mí es mi favorito, quedó también en mi corazón. La tapatía de verdad tiene que ser una parada obligada si eres taquero en México. Neta, no te vas a arrepentir y la ruta de la ganacha para eso está. Vámonos a la siguiente, vénganse. Oigan, lo que sí es que no sé si vaya a haber espacio, ¿eh? Porque, ah, cómo se comió en este lugar. ¡Uf! La verdad es que tuvimos que ocupar otro día de nuestra vida porque comimos un montón en la tapatía. Ahora nos desplazamos a la avenida Azcapotzalco, la villa, en otra parte de la alcaldía Gustavo Madero para probar estos tacos. Se llaman Los Paisas y también su especial es El Pastor. Vamos a probarlo a ver qué tal. Oigan y vean, está muy grande la taquería, ¿eh? Vean nada más la choricera que tenemos, ¿eh? Está bastante grande, aquí mi compa es de Tulancingo y vean nomás los trozos de suadero que están portando en estos momentos, ¿eh? Un suaderito, un campechano, uno de longaniza, nomás así, uh la la. De este lado tenemos los de cabeza que lamentablemente por la hora, y eso que no es tarde, ¿eh? Pero ya se acabó aquí de mi compa que ya nomás le queda el puro surtido de Álamo, Veracruz. Saludos para allá y vénganse para acá, acá están los trompos gigantes de Pastor. Que por cierto, no les voy a mentir, la verdad es que ya me eché un taquito y luego, luego noté que la misma receta de Jalisco está dentro de estos trompos. ¿A qué me refiero con esta receta? Aquí es carne, cebolla, carne, cebolla y también la salsa es muy típica, muy tradicional, ese sabor a chipotle. Aquí ya están los trompos, uno ya se está acabando, vean nomás. Ay, aquí mis compas sí que tienen ya también la técnica especial. De este lado también tienen de carnitas y también me recomendaron muchísimo el agua de horchata. Así que yo creo que esta noche también va a ser una gran noche taquera. Vean nomás cuánta gente hay, ¿eh? O sea, esta está a reventar aquí de personas, hay un montón. ¿De qué tienen mi hermano? De Pastor, de carnitas, de cabeza, suadero, longaniza, bistec, hay tortas, gringas, alambres. Mira, tráeme un taco de cada uno. ¿Con todo? Con todo. O sea, también uno con un campechano, un suadero, un pastor, un carnitas, un surtido de cabeza, uno de bistec y una torta de qué tienes? Igual de lo que guste. Ah, ¿también? ¿Cuál es la que más se vende? Pastor. Pastor. Échame una de Pastor. ¿Con queso? Sí, con queso, un agua de horchata grande y ya, con eso. ¿Crees que me lleno? Sí. Hasta le va a sobrar. Sale, vale, pues ya con eso estamos. Vendos. Oigan, ya pedimos, en esta taquería no hay birri, así que por eso pedí uno de bistec y una torta, a ver qué tal está. Oigan, vean nada más la cantidad de tacos que nos vamos a echar. Hay que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos a empezar con carnitas, ¿cómo de que no? Vean, todos los tacos son muy parecidos, igualitos. Vean nada más, nada más cambia mucho la salsa. Chiquitito, doble tortilla y vámonos, ¿eh? Así como va. Salsa 100% de carnitas, mucho jitomate, no tan picosa. La verdad, bastante bueno y lo que me tocó es un poquito de oreja que agradezco muchísimo, ¿eh? Son daquitos chiquitos, eso sí. Dos mordidas y se acabó. Así que se ven muchos tacos, pero en realidad ya comimos mal. Vean, este es el taco de pastor. Lo que les decía, se nota mucho la receta. Hay mucha cebolla dentro del taco. Vamos a ponerle un poco de la salsa de chipotle. Ay, esa está bien buena, ¿eh? Me gusta muchísimo este toquecito que tiene con la cebolla. Es que vean, nada más. Simplemente bien hecho, ¿eh? Buena tortilla, buena carne, buena receta. Salsita tradicional, mucho chipotle. 12 pesos el taco es lo que vale ese de pastor. Vamos con los de cabeza, miren nada más. Exactamente lo mismo, mismo tamaño, diferente salsa, eso sí. Y como siempre recuerden que a los de cabeza, primero su salecita. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, no le eches salsa antes de probarlo. A los de cabeza, échenle siempre. ¿Por qué? Porque no se hacen con sal, no están salados, por así decir, no hay nada antes. Como solamente se están haciendo al vapor, normalmente aunque le ponga sal, pues se va ahí en el agua. Entonces, pónganle su salecita, esto le va a realzar muchísimo el sabor a esos tacos de cabeza. Es nomás, qué belleza. Miren, como les dije, lamentablemente llegamos tarde, entonces ya no hay de mi piquito querido. De lengüita, ojo, ya es un poco de todo. También se trata de ser sinceros y honestos, ¿no? Iba muy bien con carnitas, iba muy bien con pastor. Este más o menos, ¿no? Vámonos ahora con los de este tridente perfecto que es suadero, campechano, y nada más. Y uno de longaniza. Vean como también la salsa cambia, como debe de ser en un buen taco. Eso también es muy importante. Salsa roja. A ver, este también dicen que es de los preferidos, ¿eh? Que es de los consentidos aquí del lugar. Uno más. Grazoso. Sabor bueno de la carne. Jugosa. Ese está muy bueno. 12 pezitos de taco también. Y les digo, están chiquitos, ¿eh? De dos mordidas. Entonces, van a poder comer un montón. Campechanito, a ver qué tal está. Vean nomás cómo se ve. Muy bien. Qué bendito es México. Poco no. Aquí también les voy a ser bien sincero, ¿eh? Me gustó más el suadrito solito. Me gustó más el suadero. Este campechano me quedó de ver. ¿Hace cuántos años está el paisa aquí en la Gustavo Madero? Aproximadamente de 53, 54 años. ¿De dónde vienen ustedes? Santiago de Velázquez. Oye, allá es una tradición ser taquero, ¿verdad? La mayoría son familiares de ellos, son taqueros. La mayoría. No hay quien diga, no, no soy taquero. Es la profesión de allá que... Oye, ¿y la receta, las salsas, todo es original allá de Jalisco, va? Toda. Toda. Tanto las salsas, lo que es la salsa de pastor, de carnitas, especialidad en tepacha. ¿Ese también? También es de allá. Oye, ¿de qué hay tacos? Por ejemplo, aquí, de este lado te brindamos lo que es pastor. La tradición, que es taco enrollado. Ya los piden salsa, con salsa, o ya bañados, pues, que les llaman ahogados. De aquel lado te ofrecemos lo que son carnitas, lo que es maciza, buche, fuero, barriga, surtido. De aquel lado les ofrecemos lo que es suadero, salsa bien rica, algo de suadero, longaniza, campechano. Algo de cabeza, igual, algo surtidito. De la parrilla les ofrecemos lo que es este, este sencillo, con queso, alambre, choriquezo, algo para llevar. Para la gaza, como dicen por ahí. Lo que no queda de ver es esta agua de horchata, ¿eh? Muy buena agua de horchata. Hasta da gusto tomar una agua de horchata así, ¿eh? Ahí uno se pone contento y feliz, me cae. Vean nada más, ahora vámonos con el taquito de bistec, que aquí sí cambia la cosa, miren. Vean la tortilla, mucho más grande, no le ponen absolutamente nada, solamente el bistec. Miren nada más, pero sí es mucho más grande, ¿eh? Miren, el bistec con queso aquí dice que vale 40 pesotes. Este vale 24 pesos. Vamos a ponerle sus buenos mencurjes. Miren, la salsa de carnitas está bueno, ¿eh? Sí le voy a poner un poco de la salsa de carnitas. De la verde también, ¿cómo de que no? Gotitas de limón, nomás, y vámonos. Sí, es que aquí ese taco es mucho más grande, por eso también el precio. Doble tortilla igual. Esas, esas, esas carnitas, la verdad le dan mucho sabor al taco, entonces le van a echar un montón. Casi no pica, ¿eh? Eso sí, ténganlo por seguro, casi no pica. En ese taco no va a haber falla. Oigan, y ya nomás para el gustito nos vamos a echar esta tortita. Yo la pedí de pastor, pues ya nomás. Esto sí, ya es nuevamente el por qué me regaña mi nutriólogo cada vez que voy a verlo. Pero es que, ¿qué puede hacer uno? La verdad aquí, para ser sincero, me ha gustado más la receta de pastor. Sin lugar a dudas, ¿eh? Eso sí. Con queso. Esa es la receta de pastor, en la salsa de chupotle, a la le pongo más, miren. Nomás para darle una buena mordida. Estamos en la avenida Capozal por la Villa 1283, que hoy en día es la Ciudad de México. Ya normalmente desde las 11 ya hay servicio hasta terminar. Puede ser que viernes y sábado, digamos 3, 4 de la mañana. Normalmente el taquito cuesta 12 pesos con taco de tortilla mediano. Lo que es pastor, tacos de carnitas, suadero, todo eso es la misma medida. El mismo taco, el mismo sabor. ¿Y las tortas cuánto valen? 35, 40 pesos con queso. Igual que la gringa, un alambre es 100, 120, 140 según. Hay de costilla, ¿viste? Bueno, aquí bienvenidos a Taquería del Paisa. Aquí los esperamos cuando gusten y a la hora que gusten por sus ricos tacos. Oigan, luego, luego uno sabe esta receta de Jalisco y que son originarios de Santiago de Velázquez. Es que miren, ese quizás es el pueblo más taquero que me ha tocado conocer. Por ahí dicen la gente que solamente hay dos carreras que mayormente se hacen en Santiago. Que es contador de tacos y administrador de taquerías. Nada más. Es por eso que ese pastor, esa salsa es característica de los saltos de Jalisco. Y la verdad, aquí los tacos que más recomiendo. Pastor, suadero, carnitas, me sorprendió muchísimo. El agua de horchata, maravillosa. Vengan a echarse uno de esos buenos tacos. De verdad, la van a pasar muy bien. En la Tapatía hicimos un postre. Aquí también tenemos que comer nuestro postre, ¿cómo no? Antes de irnos. Claro. Claro. Como debe de ser. ¿De qué tiene, señora? Gelatinas, fresas, flan, arroz con leche. Gelatinas, fresas, arroz con leche. ¿Qué más tiene? ¿Qué me recomienda? Todo está sabroso. Todo está sabroso, pero... El pie de limón. Pie de limón. El flan apolitano. ¿Usted la gelatina? ¿Usted? El flan apolitano. El flan apolitano. ¿Cuánto vale, señorita? 30. 30 pesos. Ya se armó la machaca, miren. De una vez. Para que vendan siete veces más. Ocho, nueve, diez, veinte. Diez pesotes. Así quedamos, ¿verdad, señorita? Sí, cómo no. Oiga, ¿de qué horas a qué horas están aquí? Desde como a las seis, seis y media hasta las diez y media. ¿Ah, sí? Ya mero nos vamos. ¿Y usted es la buena de los postres o quién las...? Ella las hace. Ella es la buena. Ella es la buena. Ella los hace todo. Todo, todo. Y todo le sale rico. Sí, todo está bien sabroso. Perfecto. ¿Y aquí están todos los días? No, nada más miércoles y sábados. Miércoles y sábados. Tan, tan. No, pues hay que aprovechar entonces. Gracias, Dios la bendiga. Igualmente a ustedes también. Vamos a probar este. Miren, ya nos... Obviamente nos teníamos que ir con un buen flan. Mi postre favorito. Bien, jugoso. Vean nomás. Cremoso. Muy buen sabor. Vengan a comprar un postre, ¿eh? La verdad que también está bastante bueno este flan. Yo así, sí me voy contento. La verdad es que dar un ganador de estas dos grandes taquerías es bien difícil. Solamente tú vas a tener la última palabra. A mí, en lo personal, el pastor del paisa para mí es el ganador. Pero, híjole, es que en sí, en total, es bien difícil, ¿eh? Quizás porque yo amé todos los tacos que me comí en la tapatía. Y en el paisa solamente me encantó el suadero, el pastor y las carnitas. Esa es mi decisión. Las salsas eran completamente distintos en los dos lugares. El paisa mucho más tradicional, la tapatía dándoles un toque diferente. El tamaño en la tapatía era un poco más grande, en el paisa era más chiquitito. Pero también el costo en el paisa era menor. ¿Cuál crees que es la ganadora? Pero bueno, garnacheros, cuéntame en los comentarios qué taquería me recomiendas. ¿Qué lugar debo de ir a comer? Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar. Esto es la Ruta de la Granacha. Nosotros seguimos recorriendo todo México para que tú tengas una sonrisa. Porque recuerda, tenemos una de las mejores gastronomías en todo el mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adquiere tu credencial garnachera en tiendafoodie.mx donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más. De más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnacher en México y Estados Unidos. La credencial garnachera.